7.51 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Recuerden, estamos recibiendo toda su participación a través de nuestros puntos de contacto, arroba Globovisión, arroba Primera Página, nuestra etiqueta en Twitter, numeral Primera Página, también si lo desean, arroba Gabo BZLA, que es abreviación de Venezuela, en Twitter e Instagram, el mismo usuario a su completa disposición. ¿Cuántas en redes sociales de Fenasopadres? Arroba Fenasopadres, tanto en Twitter como en Instagram. Tanto en Twitter como en Instagram. Dejábamos pendiente del segmento anterior, señora Hernández. ¿Cómo está en este momento la infraestructura educativa en Venezuela? Desde el Ministerio de Educación anuncian constantemente planes que involucran incluso a la comunidad educativa completa, padres, representantes, vecinos, para el mantenimiento o la reparación de la infraestructura educativa, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen? Hay un abandono sistemático y permanente de la infraestructura educativa en el sector oficial especialmente, pero el Estado venezolano debería atender no solamente la estructura de las escuelas oficiales, sino la estructura de todas las instituciones educativas, porque la educación es un derecho y es una función pública, y por lo tanto también debería asistirse con prioridad en el sector oficial, pero también en el privado. Sin embargo, esa política dejó de existir cuando uno desconoce cuáles son los planes de FEDE. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio de Educación? Programas improvisados como una gota de amor para mi escuela o la reestructuración. Recuerdo que a principios del año escolar que está vigente, el Presidente de la República dijo que iba a adoptar el equivalente a 17 mil bolívares por escuela para el mantenimiento de las escuelas, con eso no se compra ni una tiza. En este momento nosotros podemos responsablemente señalar que no hay una política de atención hacia la infraestructura escolar, pero no solamente hacia la infraestructura, es que cómo se garantiza el PAE si no hay comedores, cómo se garantiza el hecho pedagógico si no hay bibliotecas, si no hay bibliotecas de aulas, si no hay dotación. En estos momentos el Ministro lo que acaba de decir es que un plan de reparación de las caramitas, es decir, no hay ninguna posibilidad de dotar con instrumentos de ciencia y tecnología, de las nuevas tecnologías de la comunicación a los más necesitados. Y la población estudiantil sigue creciendo, porque es un crecimiento vegetativo. Los niños van creciendo, van ingresando a la escuela o tratan de ingresar a la escuela y otros que abandonan o ingresan. Pero eso es una población que va creciendo y que el Ministerio tiene que tener planes. En este momento, en este país hay más de 3.000 liceos que se necesitan para tender a la población hoy. Es decir, hay una población... Se refiere a 3.000 liceos nuevos. Nuevos, que no los hay, no los construidos, no hay en planes. Y aquella vieja información de cuando el hoy gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, que es el Ministro de Educación del Convenio de Venezuela-China, de construir 3.000 escuelas, se quedó en el papel. Nunca supimos dónde estuvieron esas 3.000 escuelas. Como tampoco supimos dónde serían los recursos para la llamada consulta por la calidad educativa, porque siempre preguntamos y nunca fue publicada esa información. Fíjese que a propósito de ese tema de la consulta por la calidad educativa, de lo que es el nuevo currículo educativo, a través de nuestra cuenta en Twitter, un usuario que se identifica como arroba bolivardivisa, le pregunta lo siguiente, le dice, por favor, cuando hablamos del currículum educativo, ¿usted cree que lleva más a un adoctrinamiento político-social que una formación científica en sí? ¿Qué le responde? Yo le invito al televidente que consulte el plan de la patria. No hay en este momento ninguna de las propuestas de la transformación curricular que no sea orientada bajo el estigma del plan de la patria. No está dentro del marco constitucional y, por supuesto, es un programa de adoctrinamiento hacia los más vulnerables de nuestra población, a quienes no tienen voz. Y además una presión permanente de los docentes en el aula, violando el derecho a la libertad académica, violando el derecho a la autonomía en el aula y violando el derecho al libre pensamiento y al pensamiento diverso que establece el artículo 102 de nuestra Constitución. ¿Qué ha pasado con la revisión que se dijo se iba a hacer de la colección bicentenario? Nosotros hemos trabajado, y también lo ha hecho la Universidad Católica Andrés Bello, sobre la revisión de estos contenidos. Estos contenidos, además, desde el punto de vista pedagógico, tienen unas carencias fundamentales, falsean la historia. No dicen, me parece que Venezuela se paró en 1830 y renació en el año 2000. Todas las luces y las sombras de la historia venezolana son tergiversadas con una orientación hacia lo que es el pensamiento político del partido de gobierno. Y además se viola fregantemente la ley orgánica de educación, haciendo actividades de proselitismo político dentro de las escuelas del subsistema de educación básica. Ángel Tortolero también nos escribe con nuestra etiqueta numeral primera página y le pregunta, ¿en cuáles países la profesión docente es reconocida? ¿De dónde saca usted las estadísticas que enuncia? ¿No le parece muy irresponsable manejar cifras sin criterios de cientificidad? La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO, las organizaciones latinoamericanas, las estadísticas de laboratorios de ciencias sociales nos dicen a nosotros cuál es el rango y la respetabilidad de los docentes. Por ejemplo, nosotros podemos decir responsablemente donde han migrado muchísimos educadores venezolanos como Ecuador, que el sueldo promedio de un educador en Ecuador es de 4 mil dólares mensuales. El sueldo promedio en Venezuela de un educador no llega a los 6 dólares mensuales. Hoy otro de los comentarios, este lo escribe el señor Carlos Rosales, y dice, hola, buenos días, me preocupa la deserción escolar por los altos costos de los útiles y del pasaje para poder llevar a los niños. Los altos costos de los útiles, los altos costos del pasaje, los altos costos de los uniformes, los altos costos de la alimentación, imposibilita, y el responsable es el Estado, que es el garante, el Estado debe garantizar todos los derechos fundamentales, y en este caso el derecho a la educación, y el Estado venezolano no lo está haciendo. Fíjese este comentario que escribe la señora Carmen Leal, y dice lo siguiente, en Venezuela existe un gobierno que vive en un país maravilloso, sin hambre y feliz, paralelo de Ambula, un pueblo hambriento, enfermo y muy triste, con deseos de huir desesperadamente a otro país. Un pueblo que parece estar hipnotizado. ¿Usted qué comentario tiene respecto a esto? Mientras nosotros no pongamos prioridad en la educación, seremos presa de acciones como esta, donde se persigue sumir a la población en un estado de inmovilidad, de obediencia pasiva, de no conciencia. Lo importante es la educación, estoy absolutamente de acuerdo con la señora, pero precisamente por eso es que nosotros denunciamos y activamos y protestamos, porque aquí hay un abandono sistemático del sistema educativo con toda la intencionalidad de que los venezolanos tomen conciencia. Y hoy, Día del Maestro, el rol del maestro es despertar esa conciencia dentro y fuera de las aulas. ¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento, han solicitado algún tipo de reunión con autoridades del Ministerio de Educación, con autoridades del Ministerio de Finanzas, que se encarga además de la adjudicación presupuestaria? Déjeme decirles que FENASO Padres le tiene vetada la entrada a las instituciones educativas oficiales, a las zonas educativas, y cuando hemos ido al Ministerio de Educación lo hemos tenido que hacer casi de manera clandestina. Es decir, se cierran las puertas a cualquier acción distinta, la que no sea bajar la cabeza y asentir pasivamente las políticas gubernamentales. El pensamiento distinto, la diversidad de criterios, las propuestas distintas a esta, no son escuchadas por el Estado venezolano. Hay un tema que no me gustaría dejar por fuera, señor Hernández, y tiene que ver también con el aumento de las matrículas en los colegios privados, que también ha generado preocupación en la familia venezolana que asiste a estas instituciones. Sí, mira, la situación tiene dos caras bien duras las dos. Por una parte, cuando una familia inscribe en un proyecto educativo privado a su hijo, que además debe hacerlo porque quiere, en este momento no lo hace porque quiere, sino porque es la única opción, es la alternativa a la educación, los costos son muy elevados. Pero además, cuando inscriben para el proyecto educativo, esta vorágine inflacional le ha llevado a que lo que originalmente pensamos que podía ser un proyecto para consolidar los valores y el proyecto de vida de una familia se ha convertido cada vez más en menos posibilidades de acceder. No hay sostenibilidad, no hay viabilidad del proyecto educativo por los costos y las familias cada vez no pueden pagar. Ahora, lo que nosotros siempre exhortamos y recomendamos es que cualquier situación en institución privada debe ser decidida en asambleas de padres y representantes. Muchísimas gracias, señora Hernández, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Era Nancy Hernández, presidenta de Fenasopadres, hoy día del maestro, a quien agradecemos, por supuesto, la visita acá a Globovisión. Ocho en punto de la mañana.